Con su voz y su carisma, conquistó América. Llega a Radio Arroba. Atmosfera pesada. Un programa dedicado a la música de Sandro y los inicios del rock argentino. Con la conducción de Juliano Tallandi y Alejandro Uvidias. La atmósfera pesada pronto se tornó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ale. ¿Qué tal gente? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¡Qué fresquete que hacen Buenos Aires! ¡Por Dios! Por eso estamos acá con una bebida espirituosa para matar el frío. Gatorade, decía. Y tenemos acá en estudios al amigo maestro Mario Augusto Barro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era una asignatura pendiente y un honor para mí estar acá. Es un programa de investigación que no todos lo hacen. Es muy lindo pasar la música, pero es lindo conocer las fuentes y cómo empezó la historia. Entonces, lo felicito a Víctor Tapia, que yo pensé que iba a estar, pero bueno. Te perdiste la bebida espirituosa. Esta vez pasamos. Hay muchas mentiras dando vueltas sobre el rock en la Argentina. Sí, exacto. Y duele. La verdad que duele. Viste que arranquen, dale con la balsa para adelante. Sí, como rompen la bola con la balsa, ¿no? ¿Lo dices tú? Por favor, por favor. Más que la... No es contra el hito ni contra la balsa. No, no, no. Es contra... No, por favor. No, fuera de joda. No, un capo. Fuera de joda porque si no como que se desvirtúa todo. A mí en mi caso, para mí me encantan los gatos. Lo que pasa es que hay que reconocer que hay algo antes de los gatos. Hay algo antes de Almendra, antes de Manar incluso. Y por eso... Antes que Sandro y lo de Fuego. El y Pequenino, por favor. El y Pequenino. Un capo. La verdad que Dios lo tenga la gloria. Pero un capo. Todos lo conocimos como cómico. Claro. Están al lado de Olmedo, exacto. El esqueso de Olmedo. Del esqueso de Olmedo. Esto cabecita necra lo complican a Otuto. La verdad, bueno. Un capo. Pero el tipo haciendo rock and roll con trombón. Impensado. Muchachos, entonces, gracias a estos programas, escuchen, escuchen Radio Arroba, escuchen todos los que se dediquen a Víctor Tapia, que es un capo. La verdad, se pide lo que sabe. Bueno, y un saludo a Félix Pando, que nos está mirando desde Miami, de la joven guardia. Vamos. Y también le encanta de que se cuente las cosas como son. Exactamente. Porque las nuevas generaciones, las que no vivieron, todo, como fue, y no es rock nacional, el rock no es nacional. Rock argentino. Rock argentino, sí, sí, sí. Eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo también lo denominaba rock nacional y es verdad. Rock nacional de... El rock no es... Claro. No es invento. Bueno, no sé, pero es argentino, de verdad. No es nacional. Así que, bueno, vos mismo lo mencionaste a Víctor Tapia. Lamentablemente, Víctor es un columnista estrella de nuestro programa, gracias a Dios que lo tenemos a este amigo, que siempre nos aporta mucha data y mucho material. Pero bueno, tenemos las columnas de Víctor Tapia. Y como va a ser un programa muy rockero, también hay una tarea de reivindicación y recuperación de las primeras bandas beats de Argentina, que precisamente tampoco son los gatos. Habían otras bandas que empezaron a hacer cover de los Beatles al principio. Así que vamos a arrancar esta primera parte dedicada a los búhos, a quien le vamos a mandar un gran saludo a Juan Pablo Merlo, hijo de Justi Merlo, uno de los integrantes de la banda Los Búhos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Así que, bueno, vamos a empezar a revisitar estos orígenes del beat en Argentina con la columna de Víctor Tapia. A continuación En atmósfera pesada 63 años de rock argentino En la columna de Víctor Tapia Normalmente se suele situar a los orígenes del rock argentino en castellano con temas propios en el trienio que osciló entre los años 1965 y 1967. Como viene demostrando atmósfera pesada con profusión de datos y pruebas, esto es totalmente falso, ya que el rock argentino en castellano existe desde el año 1956 y el inglés era algo escaso y a veces casi nulo en los repertorios de las bandas. Justamente la influencia de los Beatles en particular y la invasión en británica en general va a disparar la cantidad de grupos que cantaron en inglés a partir del año 65. No obstante, nunca se abandonó el castellano. Los primeros covers de los Beatles en castellano a ser grabados en nuestro país fueron hechos por la banda argentina Los Jets, cuya génesis se remonta al grupo Los Callejeros, según apunta el coleccionista Miguel Ángel Domadillo. ¡Suscríbete al canal! Su líder era el cantante Jackie. Jackie luego tendría una carrera solista junto a Bernardo Barajas en saxo y a la futura base rítmica de Alma y Vida, Carlos Villalba en bajo y Alberto Waldo en batería. Siempre cantó en castellano tanto covers como temas pro. Los Jets grabaron temas de los Beatles como Love New a fines del año 63 a instancias de odión. Sus capos, Miguel Loubet y sobre todo José Ángel Pecorrota buscaban ampliar su catálogo que poco y nada tenía de rock e impulsar la Beatlemanía. El Merlon Play de música Beat Argentina en castellano fue lanzado en diciembre de 1964. Se trataba de Los Búhos, un grupo fichado por Columbia que tuvo su génesis en Los Morgans, grupo que ya tocaba rock and roll a fines de los años 50 y que recorría las armonías vocales debido a que Los Boleros eran otra parte de su repertorio. Gracias. Dinero no quiero más, dinero no me da tu amor, no quiero más, dinero ya, prefiero la felicidad. ¿Qué es me darás? Dinero que no sirvió, jamás para comprar tu amor, no quiero más Dinero ya más, prefiero que en él está el dolor al corazón El dinero no nos da querer y es por eso que tal vez salgo a tener Dinero ya más, seré feliz con tu amor y nada más El dinero no nos da querer y es por eso que tal vez salgo a tener Dinero ya más, seré feliz con tu amor y nada más ¿Qué piensas? Porque el dinero no nos da querer y es por eso que tal vez salgo a tener No quiero más, para estar porque sin él no puedo tener Dinero ya más, seré feliz con tu amor y nada más El dinero no nos da querer y es por eso que tal vez salgo a tener No quiero más, para estar porque tal vez salgo a tener Dinero ya más, seré feliz con tu amor y nada más Bueno, acaba de sonar Los Búhos Muy buena banda Excelente banda, excelente banda Recordamos que es la primera parte, ¿sí? Por eso es la introducción También, bueno, la intención es ir haciendo este repaso A través de la columna de Víctor Tapia Recuperando todas las bandas, si se quiere, olvidadas, ¿no? Por la historia y más de uno se habrá tomado la cabeza Uy, mira lo que sonaban Los Búhos, increíble Este tema Dinero, que es un cover de Los Beatles Es que hay buenas bandas, pero no fueron muy reproducidas Hay pocas tiradas de discos, de simples Y es muy difícil de conseguir Exactamente, sí, sí, sí Los Búhos llegan a grabar de dos longplays Y este tema Dinero formaba parte del primer longplay del año 64 La segunda parte de la columna Ahí ya vamos a ver qué relación tenía Sandro con Los Búhos Es una cuestión también muy interesante Uno lo va viendo a lo largo de los programas Y uno va viendo las distintas conexiones de Sandro Recordamos que hay un Sandro y otro Sandro Sandro de América, obviamente, no es que es un Sandro Ortiva Digamos, es un Sandro, digamos, ya un astro Ya está alejado, si se quiere, de la escena local Pero en sus inicios tiene mucha vinculación con las bandas del momento Con los orígenes de rock Por eso está vinculado en La Cueva Por eso está en relación con Los Búhos Por eso en el programa, si Dios quiere, la semana que viene Cuando entrevistemos a Alberto Cabrera Una banda también amiga del barrio en ese entonces De Los Pólvora Que compartieron escenarios, que grabaron juntos La primera grabación de Sandro Fue, digamos, con Abuelito Baila Rock Sí, y Santos Tweets, como habíamos pasado en su momento Que el propio Alberto nos va a contar en la entrevista Sandro es rock Sandro es rock, precisamente Y eso, precisamente, muchos de los historiadores O periodistas, como quieras llamarle Se ve que hay una cierta subjetividad O cierto prejuicio hacia el Sandro Melódico, baladista Que nunca abandonó el rock Sí, he visto el fin de semana Un par de foros, un par de discusiones Que me metí, pero quedó todo ahí Porque, para qué enojarme con Sergio Marche Lo dijo él, sí, yo también participé Sí, sí, no tengo problema Y queremos aprovechar ahora en un ratito Con Mario Augusto Barros Para hacer una sincera reivindicación Al quien lo formó, al Astro, al Vasco Yrigoitía Pero pensaba poner un poquito de condimento Qué raro Queremos recuperar un audio De un libro muy bueno Muy bueno de Ezequiel Ábalos Llamado Rock de Acá Bueno, tiene la particularidad de este libro Que viene con un CD donde están grabadas Todas las entrevistas que hizo Entonces está buenísimo Porque uno en un libro capaz Deja de lado algunas declaraciones De los protagonistas de la escena Y bueno, por cuestión de espacio Por lo que fuera O por selección Deja de lado algunas cuestiones Entonces lo que tiene interesante este libro Aparte del trabajo monumental Que está haciendo este periodista De FM La Tribu Es recuperar los testimonios De los protagonistas de rock argentino Y entrevistó en su momento A los que eran los miembros originales De Los de Fuego Estamos hablando de Héctor Centurión Y Lito Vásquez Amigos del banco Bueno, vamos a Bueno, recomendamos fervientemente Este libro Le agradecemos a Ezequiel Ábalos Por el permiso Para poder pasar este pequeño fragmento De la entrevista Que realizó para el libro Rock de Acá Y de pronto Empezar nosotros a hacer Algo que era Mal visto Y poco hecho Porque quienes habían empezado así Con un rock and roll Era de pequeñino Sí Realmente casi Hablamos del 57, 58 Digamos Estamos en esa fecha En esa época La única iglesia O más importante Valentina Alcina La San Juan Bautista Y nosotros Habíamos logrado Hacer un canje Con el cura Con el padre Pérez Si nosotros Que éramos Voyescau Porque en esa época Atacó al país Lo que fue La palomelita Y la palomelita Y la palomelita infantil Entonces como Voyescau Salíamos a pintar Los árboles de blanco Los cordones de blanco Llevábamos la salvadora Bolsita de Alcanfor Todo el mundo La repartíamos Como si eso Nos fuera a salvar la vida Era lo que había Lo que pensábamos Que nos podía salvar La condición Que pusimos Con el padre Pérez Era bueno Hacemos todo eso Custodiamos incluso Los casamientos Con Voyescau Con las tacuara Haciendo guardia Y todo lo demás Para darle más carácter A la fiesta Si los domingos No deja tocar Los instrumentos De la banda Pero hacemos ya El tiempo del Dixi Exacto Y entonces Con esos instrumentos De la banda De Voyescau Nosotros los domingos Nos juntábamos A hacer jazz Y nos juntábamos Cachito Quiroga Que era el baterista Original de los de fuego Héctor Centurión Yo Y otros muchachos más Paco Unos cuantos más Y Roberto Se arreglaba Porque vivía La vuelta de la iglesia Con la armónica Este Roberto No era Voyescau No iba A la iglesia Pero venía Los domingos A ensayar Esas cosas De jazz Y entonces Bueno Tocábamos Un rack De la calle De 12 Rata Paseandera Todas esas cosas Que podía salir No con una trompeta Sino con una corneta 13 14 años En esa parte En esa parte De hacer jazz Y un día Hay una fiesta En el colegio Una maestra Que no recuerdo Dijo de hacer eso En un salón Que fue la polonesa Y que hiciéramos Un cuadro Ya que nos gustaba La música Todos los alumnos Que nos juntamos Con los de la escuela 8 Y la escuela 20 Que íbamos nosotros Hiciéramos todo un cuadro Más o menos moderno Hiciéramos un cuadro Alegórico A lo moderno Y Roberto Se pintó Unas patillas Con corcho Yo por única vez Me disfrazé De Flaky Paloma Geffron Me pusieron Un traje negro Tacos altos Que se oyen Y reporteaba A Elvis Presley Que era Roberto Y entonces Había un cuerpo De baile Que bailaba Una canción Que era Yo recuerdo Si era Hotel De Corazones Destrozados Hay otros discos De pasta Que había antes Este O Perros Pero No me acuerdo Cuál era El tema Que Roberto Hacía la mímica Entonces Los demás Bailaban Y algunos Como en anero Hacían Imitaban Que tocaban Con tanta mala suerte Que el disco Se rompió Y chao Play No había Quien imitar Y lo canta Acapella Y cayó bien Y ahí salió Si no podremos Formar un conjunto Vean que el cartón Está bien Y no quería cantar No quería cantar Quería tocar la guitarra Pero claro Él sabía algo Yo tenía la guitarra Y no sabía Había una sola guitarra Él no tenía el contrabajo Entonces Teníamos una guitarra criolla A la que le habíamos puesto Una madera Digamos Para hacerla un poco más fuerte Y le habíamos cambiado la cuerda Por cuatro cuerdas de acero No las de bajo Porque se doblaba Se quebraba en dos Pero las cuerdas de acero De la guitarra eléctrica Se las pusimos La guitarra de madera Mi viejo me había comprado Una primera jacking Que fabricaba un polaco De cerca de casa Y con eso Empezamos el conjuntito A tocar en la escalera El baterista de Caraza Claro El padre del baterista Trabajaba de panadero Y la condición Yo te compro la batería Pero la tenés que laburar Porque hay que pagarla ¿Y nuestros equipos? ¿Qué eran? Teníamos un equipo viejo Las valijas Que se llevaban a los picnic ¿Viste? Que tenía el Que funcionaba batería Y anchuspe Que tenía el ¿Cómo se llama? El plato Para poner cosas buenas Y ahí Un muchacho Que recién Estaban estudiando televisión Nos adaptaron ¿No es cierto? Y teníamos ¿Lo poníamos al disco? Y después Que salga Si no Siempre estoy hablando De tu amor Y no me puedes escuchar Solamente yo te quiero amar Para que tú me des el sí Hablo de ti Siempre hablo de ti Me siento solo Por favor escúchame sentir Siempre estoy hablando De tu amor Y no me puedes escuchar Solamente yo te quiero amar Para que tú me des el sí Hablo de ti Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Me siento solo, por favor escúchame sentir Bueno, acabamos de escuchar este fragmentito La entrevista más extensa, obviamente Pero parece interesante precisamente porque Acá en este caso Centurión y Vázquez cuentan Cómo es que se forman los de fuego Pero hay otros protagonistas también en esta historia De la formación musical de Sandro Porque ahí, bueno, precisamente acá mencionan Como que Sandro no tocaba la guitarra, tocaba la armónica En sus inicios Sin embargo, él ya tenía una formación musical Y aprendió a tocar la guitarra ¿Y quién le enseñó a tocar la guitarra, Mario? ¿Vos sabés? Justamente al término de un partido de básquetbol En el Esportivo Alsina Se lo presentan a Sandro, un amigo en común Ahí en el Bar Pancho Y se van a la casa de Enrique Paulino Irigoitia Trajo su guitarra, mal llamada criolla Son españolas, verdaderamente Hecha pelota Estaba rajada al medio Pero sonaba Y para aquellos que dicen que por eso Que Sandro no era rock O que, viste, lo ven tan lejos Al bajo Irigoitia también de todo esto Tocó un tema de Elvis Presley ¿Y para qué? ¿A quién se lo fue a tocar? A Roberto Sánchez en ese momento Ídolo total Y bueno Le dijo ¿Me podés enseñar? Sí, sí, sí Inclusive tengo Bueno, esto es radio, ¿no? Pero tengo filmaciones del primer programa De historias verdaderas Donde participó también Y lo contó El Enrique, el Vasco Dijo Sí, yo te voy a pasar unos cuantos tonos A los seis meses Lo pasó arriba Como puente caído A su propio maestro Al Vasco Mirá si no sabía tocar la guitarra Y bueno El dúo Los Caribes Eran dos guitarras Enrique Irigoitia Y Roberto Sánchez ¿Cómo que no sabía tocar la guitarra? Al contrario ¿Sabés quién se murió Con las ganas de tener Otra vez Una armónica a pistón Que la armónica a pistón Que se escucha En la primer No, en la segunda ya Grabación De Hay mucha agitación De que se ve en el onplay Sí Es el Vasco Ajá Es el Vasco ¿Por qué? Porque Por imposición de la CBS Trajeron a un hombre de estudio De conservatorio Juan José Pichisando Claro Entonces Al quedar afuera Como guitarrista Como primera guitarra El Vasco Hizo Esas planchas De armónica Claro Mezclamos con Cuando no estamos al aire Pero para recapitular Bueno Hay muchos que también Vieron la serie Y en ese caso Es fidedigna la serie ¿No? En el caso del Vasco ¿No? Porque por lo menos Estamos hablando de eso Uno habla con Con los que Acompañaron a Sandro En sus inicios Y hay muchos Reclamos y quejas Con respecto a la serie Porque es bastante Selectiva En ese sentido Hace muchas Salvedades Como que salta Los de fuego A Sandro De América Digamos Sin escala Prácticamente Faltó la mejor época Black Combo Pero sin embargo Se lo menciona Y se lo reivindica Bien al Vasco Bien merecido Y la serie muestra Precisamente Que el Vasco Está tocando Con él Y después Bueno En ese momento Está el servicio militar Que cortaba la vida De todas las personas Claro Exacto Y él lo deja Al frente De los Reyes del Swing El grupo Que es lo que Hablábamos en off Cuando me recibiste En esa época Era las orquestas Características Que tocaban Paso doble Foxtrot Tocaban Una cumbia Porque el Vasco Te tocaba de todo Y en off Una guaracha Cualquier cosa Tocabas La verdad Porque se acordaba De esa época Y dando un recital Por eso En el 98 Le dan El sorpresón De la vida Que hasta yo Lloré Apareció Andrés El dueño Del recreo Andrés Donde después Sandro Quedó Al frente De los Reyes del Swing Todavía estaba vivo En el 98 Y lo vino a saludar Al barrio Mirá vos Así que La verdad Los recuerdos No Vamos a ver No hay para hacer un libro Hay para hacer varios Así que Pablo Agárrate Bueno Entra el servicio militar Sandro Ahí empieza a tocar Con los de fuego Con Lito Vázquez Centurión Armando Luján Poyacacho Quiroga No estaba en ese momento Y bueno Esa es la formación Inicial Que aparece En sábados circulares Se puede decir No No Ya sábados circulares Los que tenés acá Que lo vamos a poner Otra vez en la cámara Este es Los que llegaron A grabar En CBS Y hacer las primeras Presentaciones De la mano De quien Quien era el verdadero Representante Quien descubrió A Sandro Los de fuego Ah ¿Viste? Mario Naón Mario Naón Mario Naón Oscar Anderle Era empleado Si Era vendedor De provincia Y que Producto tenían En ese momento Que tenían una vena Así Jackie Los ciclones Claro Y por eso Sandro Los de fuego Porque se llamaban Inicialmente Los de fuego Y como Como que vendía Más El nombre Y acá Lo dice Sandro La tormenta Del rock Y los de fuego Bien grande Sandro Obvio Así que Esto es el cartón Original De CBS Así que Es indiscutible Así que La formación Que se llegó A presentar En sábados circulares Y ya te digo Acá tengo el video Donde Hasta Pipo Mancera Se acuerda Es esta Que estás viendo En el cartón Roberto Sánchez Sandro En voz Enrique Yrigoitia En segunda Guitarra Y Permanentemente Segunda Voz Y coros Juan José Pichis Andrés Héctor Centurión Y Armando Ya lo demás Ya no Era Esa fue la última Formación Oficial Por eso A partir de Página 12 En adelante Nosotros Fuimos los Oficiales Y quedaron Héctor Y Lito Como los Originales Cuando Estás saliendo De Página 12 Exacto Esto tiene que ver Porque En su momento No me acuerdo Del año Que año fue Te acuerdas Mario Loventa y pico Claro Bueno Página 12 Reiza una entrevista A los de fuego Y está Quienes están El Vasco Yrigoitia Y Lito Vázquez Y Lito Vázquez Precisamente El que reemplaza Al original Bueno No sé Quien es original Los dos son originales Obvio Obvio Los dos son originales El Vasco Regresa Del servicio militar Y Sandro Opta por el Vasco En lugar del Lito Obvio No fue el Vasco Que lo echó Y está muy bien Plasmado En la serie Así que La miniserie Un saludo Y un cariño A Guiñazú Que Para mí fue Muy reconfortante Y sobre todo Reivindicar A mi compañero Enrique Ligoitia Que estaba Desfenestrado Olvidado Odiado No sé ya Que le faltaba ¿Qué pasó después De ese Página 12? Podés decir Después del Página 12 Claro Por eso Después Después de ese reportaje Que se los pudo juntar Página 12 Es un periódico Argentino Para los que no saben Bueno Hubo que Fumar la pipa De la paz Entre Lito Y el Vasco Y ahí quedó Dijo Bueno Lito Nosotros entonces Dejá que quedemos Como los originales Y ustedes Como los oficiales Porque fueron A la televisión Fueron Ahí donde está Daniel Levato Que canta con ellos Claro Claro Sí Sí Los de fuego Original Original Exacto Saludo Daniel Levato También De Dani Así que Así es la historia Lo lamento Claro 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 Dijo Santa Teresita Si no quieren conocer La verdad Que no me busquen Dijo Yo te lo dije Cuando me abriste la puerta Entonces o sea Por eso Hay mil Historias Andando Atrás de todo esto Pero Yo sé lo que te digo Y por eso Y traje material Para aportar Que lo estamos Compartiendo acá Con todos Y Como Mil anécdotas Hay Acá dice Rosa Cataño Tuve el honor De verlos Por primera vez Que estuvieron con Mancera Nos volvimos locas Dice Qué bueno Rosa Había un saludo De Uruguay También Para mencionar Este es Picapedra Da Silva Saludos De Uruguay Muchos saludos Grandes Los hermanos De Uruguay Vamos Los charrubas Falta el señor Bermude Está de gira Debe estar rockeándola Debe estar rockeándola Este Mario Aún no recuerdo Que te haya transmitido El Vasco Sobre su experiencia Con los de fuego Hay mil 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 Bueno Por ejemplo Por ejemplo Me habías contado Fuera de aire El tema de Hay mucha agitación ¿No es cierto? Sí Hay dos Bueno Hay varias versiones ¿No? Hay tres versiones Por lo menos En estudio Claro La primera es la del single Exacto Muy bien Y te felicito De no sé Donde la sacaste Porque ni el Vasco Le había quedado Semejante cosa Después se reeditó Marcelo Cabrera Se encargó de reeditarlo Lo que pasa Que en la primera edición Se cometió el error Sony Music De volver a pasarla Del LP Donde está la armónica Claro Pero después se corrigió Igual lo que te pasó Yo es una rareza ¿No? Pues está justo sacado Sí Sí Por eso Bueno ¿Qué pasó ahí En el medio? Entre la primera versión Y la segunda versión Que está el Vasco En los dos ¿No? Claro Ahí aparece Por imposición De la CBS Columbia Es el sello grabador Sí Que los lleva Mario Nahón No le gusta Cómo punteaba El Vasco Cosa que Diciento realmente Porque el El rock and roll Son pocos Los que salieron De un conservatorio A tocar rock and roll El rock and roll Es algo barroco ¿Quién lo tocaban? Los camioneros Gente De De bajos estratos Sociales O sea Y era una cosa Media de protesta Y para sacarse La bronca Por eso El grito Del rock and roll Yo lo comparo Con el del chamamé El sapucay Ajá Si habremos gritado En el rock and roll Sí Y ese es el mejor momento Se escuchan los aullidos De esa Claro Y bueno Este Entonces La CBS Siempre tiene Ahí en la gatera A alguien Que te suplanta Sí Fue Juan José Pichizán Ahí entra Pichizán La verdad que Un señor Músico Porque Vos sabías Que terminó Sus últimos años Tocando el bandoneón En grandes valores Del tango Con Silvio Soldán Opa ¿Está vivo Pichí? No ¿No? Ahí me dijeron que sí No me digas No Tengo la información Que no Este Y él es el que le pasa La aposta Justamente Del nombre Mirá vos El que no No fue el mentor Del nombre De lo de fuego Lo tuvo hasta el último Pagando los derechos Ahí está Vamos a tocar El tema picante Vamos a preparar Los chanes Traigan El Red Hot Chili Pepper Traigan Claro que sí Porque bueno Sabemos Y lo estuvimos viendo A lo largo de los programas Que es Los primeros Dos LP Es Andros de Fuego Después bueno A través de De interiorizarse Abordar la cueva Conoce digamos A Fernando Fernando formó un nuevo grupo El Black Combo Y eso es lo que reemplaza A los de fuego ¿Qué pasó con los Con los interventes de los de fuego En ese momento? Que vos me decís ahí Como que bueno Pichi Esto y lo otro Bueno Bueno obviamente Si se puede decir ¿No? Hay Algo se dejó entrever En la miniserie Cuando Sandro Va al Bar Pancho Se reencuentra Con los de fuego Y le Comunica su decisión De Encarar Una carrera Solista De dejarlo Hubo un Ofuscamiento Muy grande Este De uno De los integrantes Ajá Los que vieron la miniserie Saben de qué se trata Porque Es Es No hay para hacer Un Ya se pudrió Entonces Se enojan ¿Empieza con 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 C De Centurión? No O con Me suena Este De algún lado Lo tengo Ese Bueno Perdón Porque No estoy diciendo Cualquier verdura Porque por lo menos En la serie Dejan entrever Que hay uno de los De fuego Como que se Planta de manos A Sandro Y como que no le cabe Muy bien la historia Y es como que todo cierra En la En la serie Por ejemplo Hay uno que Es el bajista Que es el que empieza a cantar Y que no le sale la voz Y lo reemplaza a Sandro Y después como que es el que Es el apubre un poco Que queda petrificado Con La gente Que forma parte de la historia Real Que pasó eso Sí, sí, sí Es obvio Este Bueno Y Ahí hay un conflicto con el nombre Del grupo Los de fuego Eh Sí porque le Iniciaron unas acciones legales A Sandro Este Por plagio Por plagio Sí Justamente Fue después de que De conformar a los Black Combo Ajá Como sustitución De los de fuego Es como un resar Eso no cayó bien En un grupo De los de fuego En un grupo Como un resarcimiento Exigían ellos Porque Porque lo dejaron ahí Exacto Ajá Exacto Sí, sí, sí Así que ese fue El primer encontronazo Con la justicia Y Sandro En ese momento Y ahí vos Nos contabas Por parte De lo que te contó El Vasco Que el Vasco No quería formar Parte De ese conflicto No, jamás Jamás Este Fue muy llevado Los pelos Lo trataban de traidor De que era imperdonable Que hiciera eso Pero Una que Era el padrino De su primer hijo Ajá Que nació justo Actuando Con Carlos Bailiar Este Ahí nace Este Marcelo Y de Goitia Que le mando Un abrazo Y primer ahijado De Sandro Entonces Jamás A él se le ocurrió Porque Era un tipo Muy simple Él no tenía Ningún empacho Hasta el último Decir Y usted ¿Qué hace Maestro? Dale con maestro Que no le gustaba Que le digan maestro Yo soy remiseo Ajá Y era verdad Ajá Si la gente Que hoy Me está escuchando Se acuerda Y mirá Quien Dice Nos venía a buscar Con Sutaunus 83 Era el vasco Entonces Jamás Jamás Se le hubiese Ocurrido Porque Fue colectivero Era un loco Por eso nos llevamos Tan bien Se la rebuscó Todas esas locuras Nos encontramos Este Don Quijote Y Sancho Pazuelo En común con Sandro Que Bueno A pesar de que son historias Que se encontraron Y después cada uno Sigió su rumbo Tenían siendo dos tipos De barrio Porque Sandro Obvio A su manera Obvio Se criaron en el mismo barrio Nunca pararon sus raíces Claro Y de Claro Este Se criaron juntos Tengo el gusto De conocer Al Dueño De la librería Orfeo Que era donde Ellos iban a comprar Los útiles Benigno de Orfeo Y vive en San Vicente Y es vecino mío Le mando un abrazo Nos queríamos morir Cuando nos encontramos Ricardo Montaner Era del barrio ¿Ricardo Montaner? No sabía No, eso lo sabía Bueno Investigalo Te la tiro Y cuando quieran Haber Sí, no, no Era de ahí Del barrio Y el dueño Benigno de Orfeo El dueño De la librería Orfeo Le regaló Unos soldaditos De plomo Que antes de Irse con el padre Porque el padre Era ingeniero En telefónica Claro Y se lo lleva Eh Le regala Esos soldaditos De plomo Y cuando quieran Hablarlo con Esta persona Y bueno Él los conocía Todos Del barrio De chicos Claro Al Vasco A Rodi Como le puso Pero es Enrique Liguitía Claro Este Y bueno Y ya que está Vamos a hacer un regalito Vos sabés que Esto va a estar En el libro También ¿Va a estar una bomba? ¿Va a estar en el libro? Mirá Eh Tuvimos el gusto Después de Más de 30 años De tocar En el Lago Azul Y el Lago Azul En Alejandro Korn Ahora se puso Salió a la Palestra Y de moda Porque La madre De Luis Miguel Era asidua De ahí Si Bueno Vos sabés Algo conociste La historia Bueno Esa noche Me contaba La historia De Luis Rey Que era amigo De Sandro Muy amigo De Sandro Exacto Sandro y lo de fuego Lago Azul Sandro y lo de fuego Creo que fue En el Prado Español Justamente De Bransen Y se terminaba En Ciudad Evita ¿Quién los llevaba? A los de fuego El padre Don Vicente Sánchez El padre de Sandro Ajá Con su Pácar 42 Furgón Cuando No sé si conocen La zona sur La ruta 210 Que todavía existe Que es mano y contramano Hay una curva Que se llama De la muerte Ajá Se le sale Una rueda A esa Pácar 42 Pegaron como Cuatro tumbos Como siempre El Vasco Con el Pucho En la boca Quedaron Con las Cuatro A tres ruedas Para arriba Cayendo Nasta De esos tanques Cuadrados Que tenía Que iban atrás Del asiento Meta Caer Nasta Y el Vasco Con el Pucho ¿Sabés lo único Que pasó? Bueno Aparte de golpes A Pichis Andris Se le torció Una de las clavijas Entonces Cuando Mario Nahón Que iba adelante Con su auto No ven las luces Vuelven Y los encuentran Patas para arriba Y al costado A esto hay gente Que se acuerda De ese incidente En ruta 210 A la altura de Brance La curva a la muerte Bueno Había que terminar Si o si De los compromisos Como poco Fueron tres lugares Por noche Esa noche Porque se llegó a hacer Hasta cinco Bueno Todos apretujados En el auto De Mario Nahón Y dice Che que macana Le dice Pichis Andris Le dice al Vasco Y a todos Dice Mira se me torció La cabeza Dice Fijate Mario Nahón Dice Abrí la guantera Que creo que tengo Una pinza Textual La acomodó Con la pinza Afinó Y así se terminó Casi fue Una leyenda De poco vuelo Los de fuego Los de fuego Porque Sandro Se hubiese salvado Porque iba adelante Con Mario Nahón Pero los de fuego Hubiesen sido Justamente eso Porque Por el pucho Que tenía prendido El Vasco Y esa cantidad De litros Que cargaba Esos tanques De esas bestias Pero Y siempre La verdad Que me lo enalteció A Don Vicente Sánchez El Vasco Dice Un tipazo Un tipazo Por eso Nos hacía El aguante Nos llevaba Nos traía Nos esperaba Así que El mejor de los recuerdos Viste Y eso va a estar En el libro Todavía Bueno Estás mencionando El libro El libro ¿Cuándo sale? No Todavía va a faltar Es un trabajo Que están haciendo Con Pablo Martín Agüero Exacto Hay mucha agitación Se va a llamar El libro Hay mucha agitación Pero no solo Contanos un poquito En qué se basa Claro No solo va a ser De los inicios Justamente por eso Es tan rica La historia De Enrique Yrigoitia Antes de conocerlo Musicalmente Te hablo Antes de conocerlo A Roberto Inclusive después Ya en los primeros pasos Con Roberto Sí Ese dúo Los Caribe Esas serenatas Que iban a hacer Por pizza O empanada O como Por un baldazo de agua O los escobases Según como salen Se liuca Viste Puede fallar Dijo tu Samuel Claro Sí Si el pretendiente Digamos Iba bien Claro Pero también Se va a tratar Justamente De todos Los que todavía Están vivos Y bueno Estuvo un capo También Le mandamos un saludo A Johnny Tedesco Ya lo comprometí También para el libro Lo tengo También a Teddy Nelson De los cuatro planetas Ajá También un saludo Teddy Presto para colaborar Con material Y bueno Es un trabajo Que entonces Que aborda Los orígenes De roca argentina Exacto Los primeros locos Que se les ha dado Por Traer esa música Foraña Otra reivindicación Otra reivindicación Exacto Por eso Los felicito Muchachos Y a todos A Víctor Y por eso Me enganché Con vos Esos comentarios Que no Viste No O no conoce Pero si no conoce Si uno no pregunta Cómo aprende Decía Pepe Biondi Los comentarios Si estamos hablando Sobre lo mismo Me parece que Mucha subjetividad Mucho prejuicio Hay que sacarse De muchas capas De hipocresía Que hay Acumuladas Durante mucho tiempo De una historia Que Tergiversó mucho Exacto Yo pienso Que Lo dice siempre Víctor Lo dice también Carlos Sárez Me parece que Se pretendió Instaurar Una historia Canónica De rock nacional A principios de los 80 Durante la recuperación De la democracia Donde muchos Quedaban al margen Y en el caso De Sandro Se lo tildó De grasa De mersa Y todo lo que vos quieras Que si bien Los 90 Se recuperó Y se lo reivindicó Alastro Se sigue Digamos Olvidando Un gran pedazo De historia Que son esos Orígenes de rock Del cual Él formó parte Él y sus músicos En los 80 Llamaban rock A Valieto A María Rosa Llorio A Piero A lo que es La protesta Vendría a ser Los que vendrían A ser Una música Comprometida O que estaba Acorde a los nuevos Tiempos Después de Después de La dictadura Como si Sandro hubiera tenido Algo que ver Nada que ver O sea Sandro Nada que ver Por eso yo Lo que admiro Y mamé Y heredé Y aparte De no mezclar Esto es un arte Y ningún arte Se debería mezclar En ningún caso Con la política Exactamente Vos supiste Vos supiste El Vasco Sandro Pichi Héctor De qué partido De qué partido Político De qué cuadro De fútbol Exactamente De eso no se habla Vamos a tocar rock Muchachos Exactamente Eso te decía Vamos a calentar los dedos Llegaba a casa El Vasco Dice vamos a calentarlos Y salíamos con caravana Con Es pecado mentir Con Moritat Eso era Moritat Qué buen tema es Sí Tengo Por eso Cuando lo pase De caseta Les voy a traer La versión De los iracundos De Moritat Ah sí Sí También Sí Cómo Y por eso Y hacíamos Dos temas Que también lo hicieron En Argentina Los Cuatro Planetas Por eso Gracias Teddy Nelson De estar Vivo Y aparecer Otra vez De los Ventures Que otro de los grupos Una gran banda esa De los Ventures Era fanático Sandro Cuando fuimos con él A la muestra Estaba el disco ahí Claro Sí Los Ventures Y bueno Y en la Argentina Eran los Cuatro Planetas Y bueno De los Cuatro Planetas Tuve el gusto Acá Cerquita En la Asociación Japonesa De tocar Camina No Corras Ajá Tengo el video Acá en la Independencia Estamos acá nomás Donde es la Asociación Japonesa Y la gente sorprendida Y por eso Teddy Nelson Me dijo Sí Lo hacíamos nosotros Y Estrella Azul Otro temazo Todo instrumental Estamos hablando De todo instrumental Pero la dulzura De esas guitarras No sé Era algo mágico Era algo mágico Por eso Y esos eran Los modelos de Sandro Elvis Obvio Ni hablar El Rey Sí Obvio Entonces esos eran Los Porque como no es Un invento argentino No Claro que no Y cada país Vos Te acordás Que quería tener Su Elvis ¿Cuál fue El Elvis Pérez Francés Johnny Holiday Sí Y ahí Mis brazos en cruz Exactamente Sí Claro Sí Es un gran referente Entonces por eso Uno toma modelos Y ni hablar de los Beatles Obvio Obvio Eso nos marcó a todos Mario Aguanta los Stone Y bueno Yo en mi correaje Tengo la lengua De los Rolint Muy bien Espectacular Y ahí lo vas a ver La foto Mario Vamos a Dos temitas Dos Dos temas prometidos Sí Que son dos Temazos Rarezas Sí Uno Los de fuego Y otro que va en sintonía Con el programa anterior Así que Adianchi Cinco y seis Maestro Lo tiro ya Bien Y nada Sé de ti Bien 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 Si eres solo real Bien Bien Pero te soy igual Siempre en mi mente Estás La escena de lo que me hace Querer ser feliz Y es hermosa Cada luz que vuelve En su del cielo Tris Y un día te veré Bien 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 Y que eres un sabre Bien 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 Porque en mi corazón Te reconoceré La escena de lo que me hace Querer ser feliz Y es almoza y cara Luz que vuelve En su del cielo Gris Un día llegarás Bien 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 Y todo cambiará Bien Bien Porque eres el amor Siempre en mi mente Estás Siempre en mi mente Estás Siempre en mi mente Estás Agárrate los pantalones One Two One Un Un Una Mmm, I feel it feel so fine, all right And make me gonna see you later, mmm, well, all right And everybody's on the cause, it's due to loss of time And make me know my scars, the beat that don't belong, well, all right Mmm, yeah, I said, well, it's all fine, yeah Ooh, I'm okay, don't it feel as good, well, all right Okay, fine Oh, yeah Well, the movie's gone, it's all the time What's the movie, don't forget As the view says it's not a beat that don't, yeah She'll be the ball of bread, well, okay, I'm gone Ooh, no, 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 no Well, the movie's gone, it's all the night I'll be the better, see, uh, well, okay Oh, well, okay, uh, well, okay, uh, well, okay, uh, well, okay Sí, vamos a ver el otro Vamos Bueno Muy buena versión Cantaba en inglés Una mezcla rara Es un falso inglés Es un inglés a los andro O a los vasco Ya les voy a prometer Tengo mucho material del vasco Cantando en el Speaking English Hombre Voy a mandar saludos acá Nora Soledad Serna Rosa Que nos está escuchando desde Perú A Carlos Hernández Que nos sigue todos los días Todos los martes, perdón, desde Córdoba A Patti García Patti, grande Patti Monterrey, México Patti, vamos También nos escuchan de San Diego al Estero Pero me les dio el nombre Changos Nadie amigo Nadie más por ahora Bueno, para comentar un poquito El tema que sonó El último El primero es En Mi Mente Con un falso comienzo Una verdadera joyita Y el segundo es Well Okay Sí El tema Está Bien Que salió como bonus track En el disco Muchacho La primera edición La primera reedición Que hizo Recopilado Marcelo Cabrera Esta es una versión alternativa De que salió en el disco Muchacho Porque no estaban los vientos Es otra Es otra versión Este Así que para que lo disfruten Para que después Radio Cut Le pongan un rec Y se lo guarden Que es un tema inédito Lo tiene Julián Nada más No sé cómo hace Para conseguir estas cosas Pero la tiene él No, no Hay gente que tiene más cosas Y yo Hay gente que tiene más cosas Y bueno Vamos a hacer tratativas Para que lo larguen De a poquito Ojalá Tenemos ideas Pero bueno Pero son Son manías De los coleccionistas Y me imagino Que les costó mucho Conseguirlos Así que se entiende Aparte bueno El coleccionismo Es una adicción Es un tema Pero la música Se comparte Muchachos Se comparte No hay que quedársela Para uno A ver si entienden Yo la compartiría Queda claro Bueno Lo que pasa Nosotros lo decimos Porque no lo tenemos Es así Es una forma Sutil de manguearlo Exactamente Exactamente Leas Pero bueno Hay que prestar La música Hay que compartir No se presta ni Lo que hace No se presta nada Hay que compartir No no Decíamos cuando éramos Adolescentes La novia La moto No se presta a nadie Y la música La disco Tampoco se presta Tampoco Mario Se hacen escuchar Mario Un gustazo La verdad que haya Venido hasta acá Te digo La buena onda Que se perciben ustedes Y ya te digo Adelante Con esta tarea Investigativa Y con Los que vamos Quedando vivos Y estamos a la espera De ese trabajo Monumental Que están haciendo Van a ganar La primicia Poner la firma Pablo Martínez Bueno Allá vamos con todo Y a todos Los que están convocados Saludos a mi colega Mario Dice Julio Ángel Hernández Fabré Oh mirá Muchísimas gracias Bueno Y tenemos que irlo Porque nos van a golpear Los muchachos Se viene el show Del hincha Vamos muchachos Son como nueve Diez Vamos Vamos todavía No nos vamos A ver el pelo De un rato más No No Mentira Mentira Bueno Mario Un gustazo Se va a repetir esto Ojalá Cuando quieran Cuando quieran Estamos acá Obviamente que sí Nos vemos el martes próximo ¿Sí? Ahora Está golpeando justamente Sandro Abra la puerta Que no es No es Sergio Marchi A ver quién es Chao Nos vemos Chau 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 Chau